Esta nación la construimos todos y todos los días, con nuestra entrega y nuestro trabajo, con el entusiasmo que pongamos. Lo que llegué aquí a la semana del emprendedor fue por un medicamento innovador que hemos desarrollado entre mi colaborador y yo. Bueno, en realidad, la colaboración de muchas personas porque es un equipo multidisciplinario, el cual sirve para la curación de heridas y quemaduras. Hoy tienen un México que abre nuevas oportunidades. No, pues es un orgullo, la verdad, como se comentó, es una responsabilidad para nosotros el poder demostrar que, en mi caso, el estar estudiando y el estar emprendiendo sí se puede. Y qué bueno que en esta administración hayamos puesto un punto o un espacio de apoyo y respaldo como lo es el Instituto Nacional del Emprendedor. Justo la incubadora del Técnico de Monterrey de Campus Toluca, que es mi alma mater, me comunicó sobre la postulación y me invitó a participar. Y de esta forma fue que apliqué con todo el proceso digital y así fue como llegué aquí al Premio Nacional del Emprendedor. Lo que yo recomiendo es no bajar las manos, siempre buscar un diferente ángulo. Estos eventos sirven mucho porque aunque los que no se llevaban un premio hoy, se llevaban un gran aprendizaje. Deseo al mayor los éxitos y que todo ello sea contribución con mayor éxito y desarrollo de nuestro país. Muchas felicidades. ¡Gracias! ¡Gracias!